todo activado todo muy bonito si ahí está estamos otra vez en otra jornada donde vamos a estar viendo acá los chicos latin blood gaming contra 322 gaming y ahí lo pusieron con letritas pero bueno 322 gaming porque son los octavos de final de lo que es la iron branch torneo argentino de dota 2 acá subiendo los dos bastante y bastante sólido la gente latin blood gaming la verdad está jugando a un nivel como pocos la verdad se los veo bastante bien y si me dijeron que vienen con grandes noticias después de este torneo así que ahí esperemos que no nos tengan más en vilo con lo que es la información que se viene no bueno y mientras acá los chicos de 322 gaming los he visto en un par de games anteriores también por lo que es la iron branch también muy bien los muchachos muy buena sinergia más que nada vemos que acá vamos a ver qué es lo que plantean hacer con esos picos ser seguramente un quieren buscar un game bastante rápido me imagino a tratar de controlar lo que es ese sugarnaut vamos a ver cómo se van a dar las cosas en el medio del game vamos a ver cómo es el desempeño de ese rubik la verdad es un héroe que en buenas manos puede hacer desastres en una partida y por algo también fue first pick antes que el lion es porque tienen bastante confianza y a su jugador la verdad no sé bien quién lo va a utilizar pero me imagino que ya lo debe tener bastante bien entrenado a ese héroe puede ser bastante importante vamos a ver que ya con un lion un rubik ese ursa puede ser bastante peligroso se lo pueda pasar bastante mal el off que elija la gente en latinblood gaming vamos a ver el boy que es uno de los que podría llegar a esas bar ya estuvo bañado directamente por ellos por el chico de latinblood un tie está bañado ahí por la gente de 3 2 2 vamos a ver un timber finalmente me imagino la del profe tira off o va a ir al timbre off ahí como las viejas metas esto igual ahora me va a patear obviamente que ahora me va a patear esperemos un segundito pi 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 ahí está me patea el dota obviamente ya reconecto gente jeje acá mirando boludeces en viendo un poquitito información de otros torneos mientras tanto que también me invitaron a castear vamos a ver cómo se viene ahí en un par de días esta información vamos a ver cómo va a seguir repuntando a ver si van a tener mi preciosa voz ahí con otros equipos de latinoamérica bien miren esto no puedo hacer esta línea porque tengo un mouse ahí muy caro me carayé de nuevo wtf easy game no vos haces que te falle para mostrar todos tus fondos de héroes jarre que tengo 3 bueno pero tocó uno cada uno por lo menos si no me reconecta de nuevo bueno vamos a tener un problema vamos a empezar a repetir van a decir qué tipo rata tiene 3 fondos de pantalla nada más porque con macri jarre no sabes cómo se fueron los arcanos a la mierda no ya por lo menos sabemos qué piquearon no me tengo que comer ahí 20 minutos esperando los picks ahí está ya no me esperaron un carajo la verdad se mandaron todos para adelante ya empezó la partida ya agarraron la runa por un no no 52 segundos vemos que se mandó ahí seguramente con un tp bastante rápido acá poner lo que es este guardián lo vieron cruzar no no lo llegaron a ver cruzar no pero bueno vamos a ver acá los está viendo los espotean no pero los espotea ahí con lo que fue la salida ahí los llegó a alcanzar a ver lo que es ese cohetito de ese clockwork vamos a ver si se van a terminar cruzando la runa de abajo todavía no decidieron si me parece que se van a ir para abajo acá la gente de latin blood gaming que ni siquiera lo llegué a presentar vamos a ver que va a estar el cordobés utilizando a ese timbersau a toxicity con esa de a prophet a voodoo con ese juggernaut vamos a ver a facundeli con esa vengue full spirit y agrego gremory power va a estar utilizando ese earth spirit y vemos que ya se están marcando las líneas vamos a ver si fueron cuatro acá de la gente de 3 2 2 a buscar lo que es la runa el dragon knight la termina consiguiendo y la dead prophet la otra vamos a ver que ese dragon knight va a estar en las manos de isdrakle casi miracle mira debe tener 8k y medio de este chabón undertaker que va a estar utilizando a ese clockwork en la parte de abajo baja prioridad con ese lion y forest utilizando a ese urso me falta uno acá está ggw what ggw p bueno con el rubik vamos acá que ya dejó ahí pasar lo que es la la wave ese timber en la parte de abajo vamos a poner los laggit que me gusta ver los laggit al principio vemos ya sabemos hasta minuto 8 o 9 vemos acá está tratando de buscar a lo que es ese clockwork la vengue lo va a tratar de molestar lo más posible se está movilizando ahí como para tratar ahí está de conseguir experiencia sin ser molestado de ahí buena cintura el muchacho vemos en la parte de abajo a ver que está pasando veo que están tres tratando de buscar a lo que es el cordobé con ese timber bueno quedó bastante atrás el rubik igual está alerta ahí no sé muy bien para qué necesita los niveles rápidos de ese timber y él la verdad no lo va a poder defender o sea no necesita que le defiendan guau hasta por lo menos que tenga el nivel 2 que tenga la cadena como para tratar de escaparse un poquitito mientras vemos en la parte del medio ahí la dead profe tratando de molestar un poquitito a isdrakle no lo va a terminar consiguiendo ya tiene un nivel 1 lo que es la sangre dracónica si me tengo que picar los nombres soy medio pelotudo pero para no errarle tanto porque después le invento nombres raros o digo lo que es la pasiva del dragon queda medio macho bueno trata como de mejorar un poquitito las cosas igual después me lo olvido el nombre otra vez es como el pedo vemos en la parte de abajo una iniciación sobre el rubik la tira para arriba va a quedar bastante mal parado y ya no tiene el girito empieza a trabajar lo que es ese bursa bastante de daño mientras vemos que sigue a una iniciación sobre el timber que bueno no tiene la cadena esa como para irse lejos pero la gente de 3 2 2 no lo sabe mientras vemos en la parte de arriba también hubo una iniciación entre la venga full spirit y el sugar para tratar de llevarse lo que es la vida de ese clockwork vamos a ver ahí lo trató de encontrar pero no estaba por el otro lado me parece que va a terminar cayendo lo que es facundel y ahí lo terminan encontrándose va a terminar tepeando lo que es ese clockwork no lo van a poder terminar encontrando mientras vemos el cordobé ahí con una runa de invisibilidad puede sacar toda la experiencia que quiera ahí vamos a ver si va a tratar de sacar ese nivel 3 mientras vemos acá en la parte de medio está dominando acá lo que es la death prophet a ese dragon y bueno no está sacando el slag hit pero por lo menos no se va a volver a casa eso seguro ahí molestando un poquito con el fuego se lleva ahí un slag hit con suelo y ahora ya 6 de night en la cara se comió es raro porque es melee encima como que tiene y le sigue ganando el slag hit ahí en la cara tendría que tener un mayor dominio y encima se está quedando ahí a recibir lo que es el harras a recibir lo que son el enjambre de bruja no me acuerdo con mierda lo había dicho esta es la partida pasada pero bueno lo que sigue molestando ahí se está tratando de maxear ahí empieza un intercambio dentro de la vengue como este está ¡ay, ay, 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 ay! vengue, vengue está ahí al límite mientras el clock la está pasando bastante bien la verdad no le está molestando lo suficiente vemos el timbre también está tratando de conseguir lo suyo igual el guarda la vengue te llega a espotear un poquitito ese clock te clava un misilcito en la cara puede terminar cayendo lo tiene nivel 2 120 de daño nada, 118 más lo que es la defensa mágica no va a terminar pasando nada vemos que ya están consiguiendo las runas vamos a ver este Rudy va a tratar de conseguir algo no vuelve para abajo no va a terminar pasando ¡uy! se me fue la mierda vamos a ver en la parte de arriba trataron una iniciación sobre el clock pero otra vez ahí buena cintura con los con los engranajes pero bueno, sigue farmeando ese Sugarnaut estaba tratando de molestar un poquitito vamos a ver bastante ahí agresivo ese clock me gusta bueno, mientras en la parte de mes están molestando todavía el Dragon Knight que es la Death Prophet ahí vemos otra iniciación simplemente para tirarlo para atrás para volver a mantener la diferencia que tenían ahí de de la hit entre los muchachos de medio vemos que tiene bastante deny de ahí esa Death Prophet y me perdí en la parte de arriba una triple iniciación sobre el Clockwork ya tenía un poco malade antes vemos que ya se fue curado completamente la vengo en full speed buscaron otra vez una iniciación que ya había quedado antes con bastante poca vida vemos, tras vemos en la parte de abajo le bajó bastante vida de golpe a ese Rubik seguramente quedó en el medio de lo que eran las cadenas de ese Timber South lo vemos que se retira ahí parando un poquitito lo que es la creepiada la wave disculpen esa Death Prophet ahí está queda más o menos ubicado en el medio del río ahí vemos que está llegando el Earth simplemente puso un huercito dándole un poquitito de visión trata de molestar pero la verdad que no le importa nada a ese Dragon Knight simplemente sigue farmeando sigue estando ahí marcando presencia en medio y total ahí no te dio el daño ahí y total él se está curando miren lo que se cura 10 de vida por segundo es demasiado mientras vemos en la parte de arriba está bastante tranquilo un Voodoo está tratando de jarrocearlo un poquitito igual vamos a ver le queda bastante cerca la línea otra vez en la parte de abajo vamos a ver Hirak le termina agarrando ahí la runa de recompensa mientras tiene esta tenía la de invisibilidad y no la terminó usando hay el miss ahí justito pero no lo pudo denegar otro clip vamos a ver acá como se vienen los supports de la gente de Latin Blood Game que están bastante quietitos la verdad simplemente ese kill arriba en el clock podrían haber metido más presión en otras líneas ahí vemos que ya viene un smoke más pero un Lion o un Rubik la verdad puede ser un factor determinante cualquier contrainiciación tienen mucho Isable te dan bastante posicionamiento bastante tiempo y vamos a ver que van a terminar ir a buscar wow van a terminar yendo a buscar a que es ese Dragon Knight en la parte de medio Toxicity no tiene no tiene el exorcismo cargado eso podía haber sido bastante importante vemos que ya llegó la iniciación van a terminar relentizándolo bajando la defensa el daño no está ahí igual si terminó llegando y terminó desperdiciando lo que fue ahí la forma de Dragon vemos que llegó la contrainiciación de parte de la gente de 3-2-2 bastante lenta vemos que ya está la búsqueda sobre lo que es ese lag y ahí está el daño está ahí lo termina silenciando en red click más esa venga el Full Spirit se la termina llevando vamos a ver que también ya que estamos uy en la parte de arriba me lo perdí directamente termina cayendo también lo que es ese clock ahí vemos que terminó llegando un Omnilash directamente buscó la iniciación del clockwork pero se terminó llevando la peor parte terminó cayendo a manos del Suggernaut ya un 4-0 bastante sólido en 8 minutos para la gente de Latin Blood Gaming vamos a ver si va a empezar a meter un poquitito de presión este Suggernaut ya vemos que está llegando otra vez lo que es este clockwork en la parte de arriba y estas rotaciones le dieron el espacio necesario para farmear ahí para recuperarse bastante lo que es la línea del Cordobés el Ursa la verdad no va a poder hacer mucho contra esto tenemos que ya para eso también llega la iniciación ahí estaba metiendo un poquitito de presión sobre el Ursa se va a tener que retirar por lo menos a recuperarse un poco vemos ahora que la Bruja si tiene el Exorcismo ya se está quedando ahí está curando un poquitito el Ursa mientras farmea un poquitito vamos a ver arriba si empieza otra iniciación sobre el Suggernaut simplemente no va a pasar ya tiene el Garfe de nuevo ahí está posicionado podría tratar de buscar una iniciación igual no tiene maná bueno ahora sí recién ahora vamos a ver abajo otra iniciación el Ursa quedó bastante mal parado tiene que tirar la ulti y ahí está lo tratan de contrarrestar un poquitito uy lo robó los arbolitos lo que es ese timbre ahí está termina la reventización y termina llevando un kill bastante importante están los 5 ahí de Latin Blood Game bueno los 5 no los 4 buscando ahí meter presión vamos a ver ya están las las contra iniciaciones ya se quieren volver a meter uy lo agarraron bastante mal parado a Gregory que en das a ver por qué se metió ahí con toda la cintura maradoneana tratando de esquivar lo que era en la cuba pero quedó en el medio de los 4 muchachos y va a terminar cayendo mientras no se quiso comprometer en la defensa lo que es el resto del equipo de Latin Blood Gaming también se termina tepeando en la parte de abajo el Ursa están los 5 muchachos 3-2-2 ahí ubicados en la off de Latin Blood vamos a ver va a empezar a meter presión me parece se van a mandar todos a tratar de bajar lo que es esta torre igual la defensa puede ser bastante efectiva un timbre es bastante importante ya llegó un disable dos disables tres disables no, no llegó el tercero nunca no tenía el maná suficiente vemos que el Laird Spirit también erró lo que es su stun igual la iniciación está ahí termina encontrando lo que es ese Lion uy, ahí sí ahí está lo terminó bajando Death Prophet doble kill tratan de escaparse ese Lion llega a tepear y bueno también salió el exorcismo de parte de esa Death Prophet que van a ir a buscar objetivo va a tratar de bajar lo que es esta Tier 1 en la parte de bot mientras vemos que el Suggernaut haciendo lo mismo en la Tier 1 en la parte de top demasiado tiempo libre ya están llegando lo quieren buscar a él me parece que es la mejor opción le terminan denegando la torre en la cara y en la parte de abajo también se efectuó una defensa se podría decir simplemente un TP ese Clockware hizo que se retiren 4 de los muchachos de Latin Blood Gaming mientras vio que venían 2 TP en la parte de arriba no sé tendría que aprovechar ahí a meter un poquitito más de presión se ve que está solo el Clockware ahí lo están viendo lo ven que está dando vueltas vieron los 2 TP en la parte de arriba podían haber tratado de algo más ahí está ahí llegó simplemente vamos a ver ya llegó la cadena está el daño quedó adentro de los engranajes ese Timber me parece que no fue la mejor opción para tratar de buscar un kill o de encerrar a alguien ya sabemos el Timber con la cadena simplemente se puede seguir yendo mientras te siga haciendo daño y bueno ahí llega lo que es un poco más de daño lo que es la primera estructura en la parte de abajo para los chicos de 3-2-2 Gaming mientras ellos a ver van a tratar de buscar un poquitito acá de presencia en la parte de medio no simplemente no va a pasar a ver forma de dragón no hay 3 si no pero simplemente va a re-cliquear ahí en su forma y todo ese Dragon Knight ya vemos la fortificación empieza a llegar el Timber quiere defender esto empieza a llegar también el resto del equipo ahí está la ralentización llegó el stun de ese Earth no simplemente no llega a conectar la ven que Full Spirit está bastante más atrás como para tratar de efectuar un swap con stun ahí el daño masivo de ese Timber podía ser devastador pero simplemente no llega a pasar ya está ahí reacomodándose la gente de 3 o 2 gaming vamos a ver si van a querer defender en la parte de medio tienen lo que es la visión sobre ese Sugar Now está bastante confiado ahí encima también se le fue lo que era el guard ofensivo que tenía la gente de Latin Blue vamos a ver se va a poner a seguir farmeando vemos que se va a ir por una Battle Fury ahí como primer ítem de este Sugar Now ya se hizo bastante core directamente la Battle Fury en lo que es el Sugar con que no se ve otra forma de hacerlo que no haya una Battle Fury entonces vamos acá siguen reacomodados me parece que ya están perdiendo demasiado tiempo en la parte de medio de la gente de Latin Blue Gaming pero 3-2-2 le sigue así como siendo la segunda también se quedan en medio y bueno ya vemos que saltó el exorcismo vemos uy una iniciación bastante de parte de ese Sugar igual el daño está ahí termina llevándose ese Lion vamos a ver que queda bastante mal parado quedó en una posición bastante agresiva lo que hizo ese Sugar Nada va a terminar cayendo gracias a la fuerza de Ray Click de ese Urza pero la contra iniciación está ahí el Team Versace y otra vez cerró las cadenas puede hacer bastante devastador el daño pero bueno también está la de Ant Prophet con ese exorcismo bajando uno por uno a todos los muchachos de 3-2-2 Gaming al coste de un Sugar Now de un Earth Spirit pero también se van a terminar llevando lo que es la primera estructura en la parte de medio me imagino el exorcismo ya terminó huya 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 el Cordobé y termina errando otro arbolito terminó cayendo what the fuck que le pasa con los cadenas al Cordobé ya erró 3 y ya está el tiempo ahí como para que se pueda efectuar otra defensa en la parte de medio de los chicos de 3-2-2 Gaming vamos a ver como se va a estar dando esto finalmente y me parece si, si lo puse a grabar menos mal después me putean los equipos cuando no están los games de Youtube y cremory vamos a ver que le está trayendo un velo ¿velo? what? porque un velo no a Profit le cambiaron el daño a esto no, sigue siendo físico para esto 300 de daño ¿qué más te da? ¿le cambiaron algo a esto? no sé para ayudar al Tinder vamos a ver si va a venir una iniciación sobre el Dragon no, simplemente no voy a terminar de conectar igual está ahí para efectuar la defensa en la tiene la visión de eso también mientras vemos el Ursa sigue formeando yo siempre que me vuelo eso me vuelo un Royan por eso siempre miro ahí primero al mapa está ya está bastante cerca de la Daga vamos a ver si va a terminar yendo por Daga ese Ursa simplemente no va a terminar pasando está perdiendo acá demasiado tiempo ese Timber esa Death Prophet en la parte de medio pero otra vez haciendo lo mismo acá la gente de 3-2-2 Gaming no están no están ahí aprovechando el tiempo el espacio el Dragon ahí como que se fue a farmear un poquitito el Sugar por lo menos si está haciendo su trabajo ahí me parece ya la terminó si ahí está la terminó lo que es si ahí está terminó la Battle Fury minuto 15 puede haber sido más rápido si siempre se puede hacer más rápido Battle Fury minuto 12 11 he visto también pero es como demasiado igual es un buen tiempo se puede decir sacando un par más de de pick-off se puede conseguir se me cayó una vez en esa TF en medio y no se terminaron de llevar lo que fue esa Tier 1 están ahí todavía muy amontonados todos vemos que ya llegó la Daga en ese Ursa puede ser importante what ah no me comí una madre ahí con todas estas cositas de la runa y todo eso pensé se había muerto la Death Prophet dije ¿dónde me lo perdís? están todos parados ahí en el medio no simplemente era que había agarrado runas vamos a ver están tratando de espotear lo que es Roshan pero no tienen la vista como alrededor vemos que Juggernaut no para de parmear ahora lo que va a empezar a sumar gracias a esa Battle Fury va a ser un crecimiento exponencial vemos ya es momento de poner lo que es la tabla de Network mientras vemos acá que tomó la iniciativa la gente 3-2-2 Gaming en la Tier 1 en la parte de medio vamos a ver otra vez un stun errado llegó están viendo ese Juggernaut no saben si ya lo vieron ahí tiene la daga ese Ursa están dos ahí el único que no lo ven es al Team pero igual se lo están oliendo seguramente están 3 ahí 4 ahí no van a estar 5 aparte no lo vemos farmear en ninguna parte del mapa pero bueno ahí sigue el trabajo de lo que es ese Juggernaut vamos a ver vemos que tiene el Mordion ese Dragon Knight vamos a ver que más encontramos por acá vamos a ver que se va a ir por una Vladimile directamente ese Clockwork el Lion que a ver recién me traes una daga y sos Dios no simplemente un par de Sentries la parte de arriba otra vez ya el Rubik que ya vimos que no tenía nada este que tiene el Mordion simplemente el Ursa con su daga vamos a irnos para la parte de Latin Blood Gaming vemos que ya tiene una cercana está trabajando ahí vamos a ver por qué va a terminar de ir seguramente por una Bloodstone vamos a usar la Death Prophet que ya tiene el velo y bueno vamos a ver por qué va a ir ahora capaz que por un Eul siempre bastante bastante útil lo que es en la Death Prophet acá está Vengue Full Spirit simplemente con el Medallon del Coraje ayuda bastante ahí a lo que son sus compañeros uy le erró por tan poquito ese Clockwork en la iniciación de la Vengue Full Spirit se interpuso esa catapulta no la midió bien pero vemos que está bastante estancado el game ahora vamos a ver si van a tratar de buscar otra vez otra iniciación de Spardy en la Vengue Full Spirit ahí está tratando de contrapullar un poquitito en la parte de abajo ese Clockwork vamos a ver vamos a ver si van a tratar de encontrar el game también está ahí como esperando ahí agazapado para una contra iniciación directa este es el Sugarnaut ah no me comí la mague pensé que era el amarillo del Sugarnaut no era el amarillo del Rubik el que estaba arriba sí que tengo un par de problemas con la camarita todavía pero bueno está bastante quieto me aburro y vemos que bueno por lo menos tomó la iniciativa acá la gente Latin Blood Gaming pueden buscar lo que es este Rollan el primero del game a los 19 minutos termina cayendo vamos a ver seguramente a manos la de la Death Prophet que ya no tiene el exorcismo tendría que esperar dos minutitos más para tratar de buscar otra torre y bueno vemos que están ahí otra vez se van a ir para el medio cuando estaban tan puyadas las líneas de los costados vemos que tampoco vienen unas Smokes ahí agresivas esperamos un poquitito más de movilidad vamos a ver ya le termino el exorcismo directamente ya vino fortificación en medio la quieren seguir defendiendo pero esta fortificación también les podría servir como para tirar directamente una Tier 2 vamos a ver si pueden buscarla de abajo por favor algo muchachos vamos que ya está una Smokes gracias a Dios en ese Air de Speed vamos a ver del otro equipo a ver ese Rubik también tiene una Smokes pero vemos que no llegan las iniciativas están todos regrupados otra vez medio Zing ahí o Lursa por lo menos está tratando de farmear ya tiene un Berserker Dios una Madness no como se llama si Madness bueno en la parte de arriba la Death Prophet sigue farmeando ya terminó el EUL muy bien muy buen trabajo para ella ahí de lo que es el farm igual yo sé que tenían bastante más diferencia se lo están empezando a acercar la gente es 3222 que mira los chicos de Latin Blood Gaming pero siguen acá amontonados todos en medio no pasa nada en medio gente por favor muévanse hay vida después de medio bueno acá tomaron la iniciativa por lo menos se vino la Smoke acá solo la Death Prophet van a tratar de encontrarla ya vienen los TP defensivos ahí muy buena cintura de parte de la gente Latin Blood Gaming vamos a ver tratan de mantenerla con vida esa Death Prophet no va a terminar pasando vemos un mini Ravage de parte de ese Lion y ya empezó a repartirse el Daio vamos a ver ahí ese Omnish también llevándose a lo que era ese Dragon Knight cayeron 3 más de paso ahí en la parte de atrás el Team Versawe el Daio estaba ahí y trató de encontrarlo ahí por si se iba por el río vamos a ver si va a tratar de irse ahí lo encontró pero no tenía como cancelar el CTP muy bien ahí la contra iniciación de parte la gente Latin Blood Gaming muy buena cintura ahí muy buena reacción y bueno termina cayendo 4 vamos a ver si van a empezar ahora sí a tirar por fin esta Tier 1 en la parte de medio vamos a ver si se abre otro juego después de esto porque ya después de que la tiren no se van a quedar otra vez 20 minutos esperando a tirar otra vez esta misma torre esperemos que esperan que se regenere otra vez como en el LOL o algo así esperan que se regenere para tratar de pelearla de nuevo esperemos que no esperemos que se den cuenta que el objetivo es tirar el Ancien que hay más torres por los otros costados y bueno vamos a ver un poquitito como se vienen las cosas como vemos que ya directamente tiraron la Tier 1 en la parte de medio se movilizaron todos para abajo ya se llevaron la Way bastante rápido están en posición defensiva la gente de 3-2-2 no está el Garfield Clockwork que eso es un factor bastante importante de iniciación igual ya con una Bengue Full Spirit atenta ya sabemos que no es tan determinante lo que es el Garfield Clockwork si lo dejan encerrado simplemente da la vida por su compañero por lo menos hasta que tenga no se va a ir por un Letter End pero hasta que tenga ahí un Force como para salvar a su compañero y tratar de irse de los Cox vemos que acá oh que buen set queda re pijudo el Dragon Knight ahí todos como estaban usando el negrito pensé que era el negrito que estaban usando todo pero no está bastante copado vamos a ver ya terminó el Luston ese Timber ya podría comprarse otras Arcanons ahí está formando un poquitito más en lo que es la jungla enemiga bastante agresiva igual no tiene a nadie cerca vamos a ver también se está aproximando el Shubornaut para formar lo que es la línea de abajo ya se tienen que reacomodar ya lo vieron vamos a ver si van a tratar de buscar una iniciación sobre ese Shubornaut podría ser bastante importante vemos que ya terminó el Letter End lo que es esa Bengue Fully Spirit ahí tienen la visión sobre el Shubornaut vamos a ver si lo van a tratar de encontrar vamos a ver el Dragon Knight está ahí no tiene la dada ¿por qué se va a ir? se va a ir por un un eco sable capaz este Dragon Knight no vamos acá por fin llegó la smoke de la gente Latin Blood Gaming van a terminar encontrando ese Dragon Knight lo vieron ahí que le fue justito el smoke en la visión de ese ward y terminó errando vemos que llegó el Omnislash también para terminar con la vida mientras ¿qué robó? el Omnislash robó ese Rubik ahí muy buen trabajo de él vamos a ver si van a tratar de buscarlo para que no lo llegue a utilizar en una TF posterior póstumo iba a decir como miata lo va a usar si se muere ahí está jarraseando un poquitito ese Clockwork tiene el Garfio pero no sé si tienen daño como para defendermos ya defenderlo vemos que ya llegó el exorcismo le gustó más el exorcismo que el Omnislash me parece una buena decisión de parte de ese Rubik igual no se van a parar a defenderlo vemos que ya sigue el daño sobre esa tier 2 en la parte de medio va a terminar cayendo ahí está un reclick más cae para esa Death Prophet ya se repliega ahí la gente de Latin Blood Gaming mientras siguen esperando lo que es la base acá 3-2-2 Gaming como esperando el milagro el milagro termina que es el exorcismo ya no se quieren detenerse van ahí para la parte de arriba quieren seguir buscando objetivos directos la gente de Latin Blood Gaming ya igual lo están esperando los chicos de 3-2-2 se fueron para arriba a tratar de defenderlo pero no quieren ahí buscar mayores problemas ya se terminan replegando ya no tienen la visión necesaria como para buscar ahí una iniciación directa los chicos de 3-2-2 Gaming no se quieren llevar sorpresas los de Latin Blood se retiran seguramente a esperar el próximo Roshan y nada entramos en otra fase ahora seguramente una fase muerta al menos que busquen algo acá también la gente de 3-2-2 están todos juntitos vamos a ver no hay un smoke no hay un smoke no hay un smoke no hay un smoke así que no simplemente están paseando de la mano dos muchachos de 3-2-2 Gaming van todos en medio ya ellos quieren buscar un poquitito acá la agresión defendiendo ahí la línea rápida de ese Timber no quiere que se le vengan demasiado encima mientras vemos un exorcismo de ese Rubik terminando de llevarse la wave y es como demasiado como para tratar de llevarse esa Tier 1 en la parte de medio ese exorcismo terminó de caer igual obviamente pero iba a caer simplemente por las fuerzas de Red Click vamos a ver si se van a acelerar para que no se desperdicie ese exorcismo y terminar de caer vamos a ver uy una agresión directa bajando sobre el Dragon Knight lo llevó directo a lo que es el Dominic Lash del Shuler igual el poder de Red Click de ese Urza fue suficiente se termina de llevar uno dos ahí está siguen las peleas el Lion también se hace presente mientras el Timber el daño del Timber por favor terminan cayendo dos así nomás y sigue las iniciaciones se comienza la persecución directa quiere se quiere gambetear a un Timber entre el bosque me parece que no prestaste mucha atención a lo que son las habilidades de este héroe pero ahí tiró una de Maradona pero justito le dio la visión se trató de ir por un costado ahí se termina de desafar ese Lion por favor terminó esa Fand ahí termina teniendo la visión se va a terminar de comprar un TP mientras se sigue curando con esas Tranquil igual la verdad se efectuó una defensa pero una vez que cayó el Shuler eso es directamente victoria para la gente de 3-2-2 Gaming cayó el Shuler y la Dead Prophet que estaban haciendo estragos la verdad pero el Timber también y ahí dijo presente se llegó un Triple King me parece bueno fue bastante variado fue bastante variado la verdad en esa pelea pero bueno sigue sumando carga sigue metiendo presión en las distintas líneas farmea está como un Maguina prácticamente igual ya está toda otra vez la gente 3-2-2 no quiere seguir perdiendo demasiado tiempo vemos que se tuvo que ir por un Ghost Scepter finalmente lo que es ese Lion para que no se lo lleve tan rápido lo que es ese Shuler tratar de sacar ahí un par de de golpes de ese Omni Slash para ayudar al equipo pero eso es como jugar bastante más defensivo me parece que si vas ofensivo con un Lion sacás mucha más ventaja podés tratar de buscar pick-off ahí podés adentrarte en el bosque contrario es difícil sí pero ahí con una buena sinergía más que nada con un Rubik ah pero este no se fue Daga no se fue Daga el Dragon Knight eso le va a costar un poquitito de poder de iniciación ahí a la gente de 3-2-2 digamos que se están yendo bastante defensivos mientras ese Shuggernaut se sigue escalando exponencialmente lo que es el Network y se están ahí como se dice se están ahí atrincherando los muchachos de 3-2-2 Gaming creo que esa era la palabra que estaba buscando antes otra vez vamos a ver acaba de nacer roya mirá que timing papá que maneja la gente de Latin Blood Gaming o están mirando el stream de alguien que ya sabían a qué minuto iban a hacer porque fue demasiado justito y vamos a ver no se huele nada la gente de 3-2-2 sigue trabajando y termina de caer el Royal en manos de este Shuggernaut seguramente él se va a hacer con lo que es ese ahí Soft Immortal y termina de caer el coitito un poco tarde papu y bueno sigue trabajando ya vemos lo que es ese Shuggernaut con DD ya se lo está terminando igual el Longish Slash puede hacer muchísimo daño ya con la Battle Fury una manta tiene la daga ahí como para tratar de meter un poco más de poder devastador de iniciación de parte de la gente de Latin Blood Gaming vemos que ya las copias también adelantan tranquilamente lo que son las waves ahí como se le desintegran en la cara vemos que ya viene otro smoke agresivo acá de la gente de Latin Blood Gaming vamos a ver si van a tratar de encontrar a alguien mal parado no tienen la visión igual están bastante confiados gracias a este ward esto puede jugarles bastante en contra vamos a ver que va a deparar este smugger la gente de Latin Blood Gaming igual vemos que están muy atrincheradas la gente de 3-2-2 muy atrás no creo que tampoco vayan a buscar lo que es la defensa de esta tier 2 en la parte de bot y vamos a ver ahí las ilusiones de ese Shuggernaut parando la wave y van a tener que perder tiempo en matar estas ilusiones mientras siguen metiendo presión sobre esa tier 2 en la parte de abajo ahí está todo el equipo buscando ahí y es gracias a esas dos ilusiones simplemente pudieron llevarse free esta torre cuando estaba ahí dispuesto a tratar de defender la gente 3-2-2 se tuvieron que quedar en el molde ahí en la parte de atrás o por lo menos la wave ahí de Chris está diciendo presente ellos también están jugando su partida vemos que desintegra uy se mandó muy agresivo con la daga no en mislash se tratan de meter entre todos vemos que llegó también uy bastante iniciación el timber también tratando de decir presente sigue metiendo ahí el exorcismo también haciendo demasiado daño no termina de caer ninguno ahí está simplemente cayó lo que es cayó lo del ursa y una vez que cayó el ursa terminan de caer el resto del equipo de 3-2-2 y lo dejan mal parado vamos a ver si va a terminar cayendo también el silencio terminó cayendo un boyback de ese rubik me parece un poco innecesario también el lion vamos a ver si eso es para molestá para tratar de ganar un par de segundos más pero la verdad esto es prácticamente ya GG para la gente de Latin Blood Gaming ya está imparable lo que es ese Sugernout todavía tiene el Roshan puede seguir metiendo presión durante mucho tiempo mientras vemos ahí que está picanteando muchísimo el Cordobel después de agarrarte un par de cadenas como las que te agarraste antes estás bluffando Papu estás bluffando vemos que ya que estamos ahí dijo la de el profe yo también me mando no que se termina ahí de gastar el eul para no morirse ese rubik pero ya se comieron el sec de barracas en la parte de abajo ya está todo el equipo de 3-2-2 vamos a ver si empieza una persecución para tratar de buscar ahí un kill ahí como parada para decir presente para decir todavía todavía estamos en la partida pero no no se dieron ahí lo que son las persecuciones de parte de 3-2-2 se terminan replegando farmeando ahí los Crips que estaban molestando lo que es la línea vemos acá también la parte de arriba lo que es ese rubik llevándose la línea y la way bastante rápido pero esto puede ser ventaja igual para gente de Latin Blood Gaming saben que están todos ahí y lo terminan encontrando a ese sugar corre papu corre y llegan las iniciaciones me parece que esto no es la mejor idea para la gente de 3-2-2 lo terminan encontrando pero todavía tiene rojan y están sacando una TF que no creo que les venga bastante bien menos que ya termina cayendo uno ya está el sugar otra vez para pelear aunque el ursa trata de llevarse lo que es ese art un right click más no se lo termina llevando el live pero está en el medio de todos tratando de meter la mayor cantidad de daño posible está el ursa ahí tratando de ahí como de mantener en vida a su equipo pero no también va a terminar cayendo los boybacks no van a estar acá para la gente de 3-2-2 gaming y esto se termina de ir directamente vemos un exorcismo también para no perder tiempo de esta Dead Prophet vemos que viene con la wave tranquilito ese sugar mientras se está metiendo para en el medio de esa Dead Prophet quiere llevarse esta tier esta tier 3 van directo por el Javra no tienen forma de defenderlo mientras el sugar ya se lleva la tier 2 en la parte de arriba ya está limpiando la wave ese timber no quieren perder un solo segundo mientras el exorcismo ya termina de llevarse la tier 3 en la parte de medio ya empieza a trabajar sobre las barracas ya vino el clockwork pero no creo que pueda hacer mucho tiene el garfio pero el daño no está ahí como para tratar de llevarse a los muchachos de Latin Blood Gaming vemos que ya termina de llevar uy se mandó bastante greed ahí está llegó finalmente lo que es el GG de parte de ese Dragon Knight y otra vez desintegrando gente de el Javra se lleva 1, 2 se lo terminó de llevar en la Dead Prophet pero bueno y ya está simplemente terminó la partida un dominio absoluto de la gente de Latin Blood Gaming como que los dos equipos tuvieron ahí con un par de indecisiones ahí en una zona muerta tratando de buscar y defender la parte la tier 1 en medio mientras tenían las otras dos líneas free los dos equipos y ninguno lo quiso aprovechar pero bueno el Ursa trató de hacer lo que pudo no fue suficiente fue demasiada la diferencia que sacó ese Sugar esa Dead Prophet y ya cuando ellos dos no tenían el daño suficiente estaba el Team Verso como para terminar ahí las acciones llevándose kills bastante importantes las TF fueron todas para la gente de Latin Blood Gaming y eso se ve reflejado en lo que fue el game y bueno nos vamos a estar viendo en la próxima